Tú me preparas siempre Espero siempre escuchar esa mentira Y saber que no me dejes marchar No puedo crecer más de mí Y llamo de tus manos siempre Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me vuelve Ahora o mejor después Y yo que te deseo morir No importa si es la última vez Que tu orgullo puede esperar Pero me revienta y te pienso Donde sea y tú amé Qué bello cuando me vas así Tú mueves cada parte de mí Qué bellos son tus ojos de hombre Te sientes cada vez que me voy No importa si es el momento como me væres